Buenas tardes señorita Gabriela Blancas, me siento muy agradecida por estar participando en este primer taller de manualidades con el reciclaje que hemos hecho y la expectativa que yo tuve fue una expectativa muy alta y muy buena porque al ver que íbamos a hacer una manualidad acerca de este reciclaje me sentí muy contenta, quiero agradecerle a usted profesor y usted señorita Gabriela Blancas por haberme hecho participar, elaboramos este macetero con esta botella de plástico, lo pintamos con una temperapo y hicimos los diseños del gatito que es en este caso y se puede trabajar de muchas formas más también con otro tipo de diseños. Agradecerles y espero que vengan muchos más talleres para nosotros las mamitas de aquí del monte Sinaí podamos participar y aprender junto a la señorita Gabriela Blancas. Muchas gracias profesor y aquí el trabajito terminado. Muy buenas tardes mamita Claudia, mamita del monte Sinaí. ¿Cómo se encuentra usted hoy día con este taller que vamos a comenzar? Buenas tardes, soy la mamita Claudia del monte Sinaí. Primeramente estoy feliz por empezar este nuevo taller a base de reciclaje. Muy bien mamita, entonces vamos a comenzar con nuestros materiales. Aquí tenemos una botella que usted ha conseguido, tenemos unas pinturas para poder pintar, tenemos un cúter para poder elaborar nuestras manualidades y bueno también tenemos acá nuestro plumón indeleble donde vamos a poder marcar para poder recortar. Muy bien mamita, vamos a comenzar con el primer taller, espero que le guste demasiado este primer taller y vamos a comenzar. Muy bien, aquí estamos avanzando, ya la mamita ya va a terminar, le está haciendo los detalles a la orejita y ya vamos a culminar. Aquí está nuestra, ya hemos cortado para nuestro macetero, nos faltan las orejitas y los detalles de los ojos. Muy bien mamita, ya hemos terminado nuestro taller de manualidades elaborado de reciclaje. ¿Qué le pareció este taller hoy día elaborado? Muy bien, estuvo muy bien. Espero que se vuelva a repetir. Estuvo muy chévere. Gracias. Muy bien mamita, gracias. Entonces nos vemos hasta el próximo taller. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.